de agua, o de drenaje, también cuando coordinamos justamente con DMP, por ejemplo cuando el señor alcalde con DMP ya está planificado un proyecto, ellos me trasladan a mi el presupuesto, entonces ya coordinaríamos con ustedes el envío de materiales, y también lo que realizamos acá es la creación de los proyectos en el sistema SICOINGEL, que es un programa del Ministerio de Finanzas Públicas, como ustedes ya saben, ahorita todo está sistematizado, todos los gastos que se realiza la MUNI ya están subidos directamente al portal de finanzas, que cualquier vecino puede ver que no se está haciendo nada ilegal, todo está legalmente, y también las otras funciones que tenemos acá en la oficina, también es, por ejemplo, coordinar cuando el señor alcalde autorice, por ejemplo, un apoyo a las escuelas, o algún que, insumos o instrumentos deportivos, entonces ya nosotros, mediante la hoja de autorización, nosotros ya damos paso al envío de los materiales, o implementos deportivos, lo que el señor alcalde el consejo autorice, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros estamos aquí en la tesorería para servirles, ¿verdad? Y cualquier cosita, no tengan pena, pueden abocarse ahí con nosotros si tienen alguna duda, o si podemos apoyarles en algo, estamos para servirles, señores. Gracias.